Hola, bienvenidos. Hoy hablamos de varices, esas venas inflamadas que son un problema estético para muchísimas mujeres y que pueden ocasionar diversas complicaciones. Así que preste mucha atención porque aquí le vamos a enseñar cómo prevenirlas. Empezamos hoy en salud. Las varices por norma general siempre salen en las piernas, pero también pueden aparecer en otras partes del cuerpo. El doctor Leslie Soto vuelve a estar con nosotros en Hoy en Salud y con él, con usted doctor, vamos a conversar sobre esta enfermedad. Sí, vamos a hablar un poco de varices en miembros inferiores en las piernas, una patología bastante frecuente en mujeres y sobre todo en mujeres porque tienen sobrepeso y vamos a dar las características para poder proteger a la persona y que no le salgan. Y lo más importante doctor, vamos a dar las pautas para prevenirlas. Así es. Doctor, ¿cuándo es que salen las varices? Las varices son unas venas dilatadas de miembros inferiores de las piernas porque dentro de las venas hay como unas puertecitas que son unas válvulas que permiten subir la sangre hacia arriba. Recuerda que estamos parados y la sangre todo va hacia abajo y hay que subirla. Esa subida son unas válvulas que van subiendo la sangre hacia el corazón, pero por varios factores estas paredes se dilatan. Entonces las válvulas ya no tienen fuerza para subir toda la sangre y comienzan a ensanchar la vena y por lo tanto se vuelven insuficientes. No pueden trabajar bien y lo que llamamos la insuficiencia vascular. Doctor, ¿y hay de dos tipos, no? Las que están hinchadas y otras que son como arañitas, que también se les llama así. Claro, lo que pasa es que las famosas arañitas vasculares son unas varices pero en chiquito, en las venas más pequeñas y son las que más se pueden notar externamente. Son las que se ven como una arañita, una tela de araña o como un arbusto sobre la piel que pueden manejarse más fácilmente que las otras que son más grandes, pero que ya me están indicando que no funciona bien la parte vascular de la persona. Me parece un cableado eléctrico. Así es. Doctor, ¿las hemorroides también son varices? Sí, las hemorroides también son varices porque son venas inflamadas, dilatadas y acá pues como hemos visto en el programa anterior, por mayor peso, mayor aumento de volumen en esta zona y hacen pues que sean insuficientes estas venas. Vamos a ver las causas. Como son venas que van a transportar la sangre hacia arriba, algo que me dé mayor peso a la persona va a evitar que esas venas puedan funcionen bien. Entonces el sobrepeso es una de las causas de las varices en miembros inferiores. Y las posturas también, ¿no doctor? Sí. Estar mucho tiempo sentado podría ser una causante. Claro, lo que pasa con las posturas es que mientras yo haga ejercicio, mis venas van a funcionar y van a tener fuerza para funcionar. Si yo dejo de hacer ejercicio, las venas se van a dilatar y no van a funcionar. Entonces las personas que están sentadas, como tú mencionas. O de pie muchas horas también. O de pie, los amigos que trabajan pues de conductor de autos, las personas que trabajan pues sentadas en los bancos, los que paran de pie degustando. Entonces esas personas no hacen mucho ejercicio y las piernas al estar quietas no refuerzan la fuerza de la vena para que pueda subir la sangre. Entonces la persona pues comienza a dilatar los vasos y cada vez se van haciendo más insuficientes. Porque tenemos un dato, doctor Leslie Soto, que dice que las varices se relacionan un 75% al trabajo. Así es. Desafortunadamente el sedentarismo nos hace pues que tengamos menos ejercicio y por lo tanto no le demos tonicidad, que es la fuerza para que la vena pueda subir la sangre hacia arriba. Luego también las cuestiones hormonales, ¿tienen algo que ver ahí para que aparezcan las varices? Bueno, en las mujeres, en la parte de la menopausia, el uso de anticonceptivos, durante el embarazo. Eso también hace pues que se pierda fuerza a nivel del vaso sanguíneo para que pueda funcionar adecuadamente. Durante el embarazo eso es común, ¿no? Que aparezca. Sí, es por la mayor cantidad de peso hacia abajo. Entonces eso le da mayor fuerza, perdón, mayor presión diría yo a la sangre para poder subir y eso me malogra un poco los vasos sanguíneos. ¿Los factores genéticos entran en juego también? Sí, si yo tengo mi mamá que tiene varices, mi hermana que tiene varices y soy mujer, lo más probable es que pueda tener varices. Por lo tanto, debería comenzar ya a prevenirlas en forma temprana, siendo joven, para evitar tenerla en la edad adulta. Así que es un tema hereditario. Es un tema relacionado con la herencia. Doctor, ¿la exposición solar? La exposición solar muy acentuada, como cuando la gente tiene pues una disipela fuerte, ahí lo que va a ocurrir es que se van a dilatar los vasos y obviamente al dilatarse, esas varvulitas que están pegadas se dilatan más y no pueden funcionar adecuadamente. Y por último, el estreñimiento crónico. A ver, explíqueme eso. Igual como en los hemorroides, ese es uno de los factores. Le doy mayor potencia, mayor fuerza hacia la parte inferior y eso hace que el vaso se dilate y al dilatarse no funciona bien. Doctor, le invito a que vea el caso de la señora Anatolia Aldave. Se hinchaban mis varices, mis venas. Ahora mismo ve como está todo medio rosado, rojo, pero yo ni caso, le hago igualito este camino. No se me adormecían. Me dolía un poco, pero no tanto. Llegando a la casa me lavaba los pies, lo tenía remojado con agua, con sal y lo tenía remojada, mis dos piernas, para que baje la hinchazón, para que se alivie un poco las piernas, que siempre estaban rojas y a veces un poco se hinchaban las venas. Entonces me tiraba a la cama y levantaba las dos piernas en el filo de la cama y así estaba. Y me cansaba y me dolían las piernas estas. Ya lo bajaba y ya me quedaba echada en la cama. Me dijeron para ponerme esas medias que ajustan. Me puse una vez, dos veces y no quise volver a ponerme. Peor, me dolía. O sea que yo no he usado esas medias para varices. El médico, cuando he ido una vez, dos veces, me decían que me iban a operar. Entonces fui una vez y me hicieron una pequeña operación en el pie. Me dolía más, es decir, cuando caminaba y todo eso, y ya decidí no mandarme a operar. Doctora, hemos visto las causas y ahora sí nos centramos en la prevención. Vamos a brindar cinco recomendaciones para prevenir las varices y para ello tenemos aquí a Isabela Uribe de Marichos Salazar Estudio. Veamos entonces. Con ella vamos a ver lo que no debemos ponernos para que no nos salgan las varices, ¿no? Las temidas varices. Sobre todo prendas que uno usa diariamente y que parecieran cómodas, pero realmente van a ser perjudiciales para la salud. Veamos entonces, doctor Soto. Tenemos ahí a Isabela. ¿Qué no debemos utilizar? Un pantalón excesivamente ajustado. Claro, porque las prendas ajustadas van a evitar la circulación adecuada y estamos diciendo que las varices son pues una obstrucción en alguna zona que hace que se acumule la sangre y no funcionen bien las venas. Si tengo un pantalón ajustado a la parte de la cintura, a la cadera, puede hacer que ciertas venas no tengan una buena circulación y comiencen a hincharse para poder pasar por esa zona. Claro, ¿no? Porque hay algunas mujeres, ¿no? Que se compran una talla incluso menos. Así es. Que comprarse la talla adecuada o en todo caso una talla más grande. Sí, sí, sobre todo la talla adecuada y que esté cómoda. Eso es. Segundo punto, los zapatos. Esos en concreto, bien bajitos no son. No, para nada, ya me queda complejado acá yo. Mucho cuidado con los tacones altos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tacón alto lo que va a hacer es darle mayor presión a la sangre y esa va a golpear un poco las venas y por lo tanto puede también lastimar el pasaje adecuado de la sangre por la vena y por lo tanto no ayuda. Lo que debería serían pues sandalias o zapatos bajitos para que puedan tener una buena circulación. Un calzado más cómodo. Pero doctor, hay que hacer una precisión. En algún momento podemos utilizar este calzado, ¿no? Pero un ratito nomás. Claro, como hemos dicho siempre, todo en su medida adecuada está bien. Todo en exceso siempre es malo. Pero tampoco para ir a correr la maratón. Ni para comprar pan, en su vez, con esos zapatos. Otra recomendación es la postura. Mucho control con la postura. La postura debe ser una persona bastante alineada para que pueda haber una circulación adecuada porque cualquier tipo de doblez o cualquier tipo de postura mala va a hacer que la situación no se dé adecuadamente y va a haber alguna obstrucción. Tanto de pie como sentada. Exactamente. ¿El control del peso? Fundamental. Actualmente con la comida chatarra tenemos mucha gente con sobrepeso y el sobrepeso está haciendo mayor presión en las venas de las piernas y por lo tanto hace que se dilaten y que haya una mala circulación. Por lo tanto, alguien que tenga sobrepeso va a ser ahora igual a mala circulación. Hay que evitarlo. Bueno, Isabela, con sobrepeso no está. Eso está claro. Está perfecto. Y por último, evitar altas temperaturas. Como ya he mencionado, una temperatura muy elevada que tenga una insolación muy fuerte hace que se dilaten las venas y obviamente no funcionan y por lo tanto van a hacer la dilatación y formar varices en las piernas. Muy bien. Entonces, ahí estaban las recomendaciones del doctor Soto. Ya lo han visto, ¿no? Algunas cosas que ustedes tienen que evitar. Una vez más agradecemos a Isabela de Maritza Studios por haber estado aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa en Hoy en Salud. Enseguida volvemos. Hoy en Salud le traemos la noticia del ámbito médico. La Clínica Universidad de Navarra es el primer centro de España en poner a disposición de sus pacientes el equipo de tomografía computarizado más avanzado. Se trata de un escáner de doble fuente y doble energía que con un 50% menos de radiación que los equipos convencionales permite detectar antes los tumores ocultos y ayuda a evaluar con antelación la respuesta a los tratamientos del cáncer. Entre las principales ventajas destacan también una detección tumoral más precisa, la necesidad de una menor dosis de rayos X, una gran velocidad de adquisición, menor uso de contraste y una mayor irrigación de los tejidos. Este nuevo equipo es el primero de estas características que se instala en España y supone un gran avance para el diagnóstico y manejo clínico de los pacientes. Doctor, como ya es habitual aquí en Hoy en Salud, nos encanta no ver el tema de los mitos y verdades, sobre todo con las enfermedades. Vamos a ver ahora los mitos, no sobre las varices. Vamos a ver el primero. Las venas varicosas son causadas por estar mucho tiempo de pie. Esto sí que puede ser verdad. Claro, lo que pasa realmente es que esto es un factor de riesgo. Entonces, si yo paro de pie, subo de peso, no ejercicio, esto va a ser cierto. Entonces, la idea es que si voy a parar de pie, descansar por lo menos unos 5 o 10 minutos cada 2 o 3 horas para poder ejercitar mis varices, mis venas y por lo tanto esas varices desaparecen y que no molesten. Seguimos, doctor Soto. A ver, la segunda. Cruzar las piernas desarrolla venas varicosas. Como la anterior, si no tenemos ejercicio, puede desarrollarse las varices. Por lo tanto, cruzar las piernas, obviamente no me va a causar varices, pero sí es que estoy sentado largo trecho. Me voy de acá a tumbes y me voy con las piernas cruzadas todo el camino, sí voy a hacer que las venas se me dilaten y obviamente mala circulación. Porque ¿quién no cruza sus piernas? Todo el mundo cruzamos las piernas, todo el mundo estaría más con varices en todo caso. Así es, desde niños. El tercer mito o realidad. Las varices son hereditarias, esto sí. Sí, pero básicamente la idea acá es que son hereditarias en cuanto a que pueden salir. Entonces, como mencionamos hace un rato, si yo sé que toda mi mamá, mi tía, mis hermanas, todas tienen, por lo tanto, lo más probable es que le vaya a salir a la nieta y ella debe ser desde joven, hacer ejercicio, no tener sobrepeso y así evitar que le salgan en la edad adulta. Pero puede darse el caso que a pesar de que no tiene sobrepeso y hace ejercicios, tenga varices. Puede ser, pero la idea es que sabiendo que le pueden salir, puede prevenir. Bueno, vamos a ver la siguiente, doctor Soto. Solo las mujeres padecen de esta complicación. Esto no es cierto porque yo he visto a hombres que también tienen varices, ¿eh? Sí, aunque suene medio machista, supone que los hombres como trabajamos más o caminamos más, hacemos más ejercicio, mejor dicho así, tienen menos probabilidad de ser varices. Pero actualmente hay muchas personas, por ejemplo, los choferes de omnibuses, tuve que saber que son bien gorditos, tienen tendencia a la obesidad, muchos de ellos, ellos tienen mucho factor de riesgo y tenemos muchos pacientes varones con varices. Los policías, se me ocurre que están también de pie muchísimas horas. Claro, la ventaja de ellos es que sí hacen ejercicio, aunque vemos muchos policías gorditos. Los policías, yo veo muchos con sobrepeso. Muchos policías gorditos en las esquinas, quizás en ellos podría ser otro factor de riesgo. Claro, es que están parados horas, horas, horas. Sí. Veamos la siguiente frase, a ver qué nos dice. Las varices y las arañitas son lo mismo. En realidad, las arañitas son varices muy pequeñitas de las venas más chiquitas. Pero lo que nos estaba contando al inicio del programa. Claro, entonces son lo mismo, solamente que uno en mayor proporción y otro en menor proporción. A ver, vamos a ver la siguiente. Las venas enfermas son signo de envejecimiento. El ser adulto mayor, una persona adulta, va a tener que sus venas van a ser viejitas. Pero no significa lo mismo. El tener venas enfermas significa que no los he podido manejar haciendo ejercicio, sin hacer dieta, con poses que me van a impedir que tenga una buena circulación. El caso de la señora Anatolia, por ejemplo. Ella es una persona mayor que no ha hecho mucho ejercicio, porque ya por la edad, debe haberla salido a la edad adulta. En las mujeres, por ser mujer, por la edad adulta, por la falta de ejercicio, pueden salir las venas en esa zona y dilatarse. Ella decía que no se ponía estas como calcetines que comprimen la zona. Sí, unos tratamientos son los calcetines medicados para las personas. En los lugares que venden cosas para rehabilitación y en las farmacias venden. Pero lo que se recomienda es que alguien se las haga a la medida de la persona. Porque desafortunadamente los calcetines aprietan bastante, son muy buenos, pero mucha gente se incomoda, entre comillas. Y el riesgo-beneficio de comodidad e incomodidad no lo saben medir. Por ejemplo, el no tener las varices me va a impedir un montón de posibilidades de complicaciones. Entonces, aguantar un poquito eso es bueno, porque va a impedir que se me compliquen las varices en algún momento de la vida. Por eso veíamos en el informe que ella incluso se colocaba vendas. Claro, la venda es otra forma de compresión, solamente que las medias son mucho más duras. ¿Y por qué es bueno utilizar crema en la zona donde están las varices? Lo que pasa es que al haber mala circulación, la piel va a secarse. Y el secarse lo que va a hacer las personas es rascarse. Y tenemos mucha gente que en esa zona alza las famosas úlceras por enfermedad vascular. Se rascó y se infectan, hacen celulitis en esa zona. Y por lo tanto es un factor de riesgo porque puede ser una septicemia a largo plazo. Mucha gente se rasca, se infecta en esa zona y se puede complicar. Claro, al final trae una serie de complicaciones, lo que usted estaba mencionando. La otra complicación que también tenemos son la formación de coágulos en las piernas. Y esa formación de coágulos también es otro factor de riesgo para la gente que tiene varices. Muy bien, doctor Soto. Vamos a ver otro mito o realidad. A ver, tenemos aquí en la pantalla gigante. El tratamiento para curar las varices debe comenzarse después de haber tenido hijos. Parte del tratamiento son los ejercicios en cualquier momento. Hay tratamiento con cirugía, cuando son demasiado obvias y les molestan demasiado. Pero el tratamiento básicamente se hace cuando la persona tiene las varices o está con los síntomas de las molestias, el cosquilleo, los adormecimientos, los cansancios y el edema. Ahí debe comenzar el tratamiento. Porque yo he visto a personas que se han operado y les han vuelto a salir nuevamente. Claro, eso es un punto. ¿Sabes por qué les salen nuevamente? Porque no mejoran el resto de factores. Deberían bajar de peso, no bajan de peso. Pero esta persona era delgada, doctor. Pero no hace nada de ejercicio. El ser delgado por contextura, porque todos son delgados, van a ser delgados, pero el ejercicio es fundamental para que esa vena pueda tener tonicidad, fuerza y trabajar bien. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente mito o realidad. Aunque hagas un tratamiento, las varices vuelven a salir. Lo que estamos hablando. Sí, pero realmente no salen nuevamente, sino que cuando tú tienes las varices, no es una vena que está mal. Claro, son varias. Son muchas. Y la que operas o la que tratas es la más notoria y la más exagerada y que se ve feo o la estéticamente más sobresaliente. Porque tú a la hora que sacas una, tienes varias adentro que están pues malas y van a brotar. Y mucha gente dice, me salió otra. Y lo que está pasando realmente es que es otra que ya estaba ahí y que ahora es más notoria que antes. Eso es importante lo que acaba de mencionar. Por lo tanto, hay que prevenirlo. Hombre, mujer, a todos nos puede salir. Doctor, ¿y esto duele? Claro. Las varices lo que hacen a la hora de no tener buena circulación, hace que la persona le duela la pierna, hace que se hinche la pierna. Entonces la persona no le entra el zapato, tiene que estar con sandalias, tiene que estar con sayonaras, con zapato muy cómodo porque hace un pequeño tamalito el que se forma ahí. A la hora que se acuestan en la cama con el pie hacia arriba, bajan el edema y ya puede entrar el calzado, la media, pero es toda una tortura porque en el transcurrir de la mañana vuelve a hincharse y por tanto requiere tratamiento. Y además en las personas jóvenes genera también un problema psicológico, ¿no? Porque es algo estético, es algo visible en las chicas, se me ocurre, ¿no? Y quizás no se pueden poner minifalda o un short o un vestido. Eso también es un problema. Claro, y mucha gente, por ejemplo, que tiene sobrepeso, el edema de las piernas hacia abajo es lo que podemos llamar como elefantiasis, que la pierna se pone toda recta, hinchada, no se distingue bien el tobillo y es bastante incómodo. Del punto estético es lo de menos, sino básicamente del punto de vista de comodidad de la persona. Entonces no puede colocarse un calzado adecuado, eso hace otro problema más encima para el pie y por lo tanto pues su vida es un martirio cuando tiene ese tipo de cosas. Muy bien, doctor. Ahora vamos a ver ya las últimas recomendaciones sobre este tema. Antes se hacía mucho los ejercicios en la casa en la cual hacían la famosa bicicleta, que estar echado y comenzar en este plan. El hacer ese tipo de movimiento permite pues que la circulación sea adecuada, fuerza a las venas para que pueda manejarse bien y la sangre pueda distribuirse adecuadamente. Si no puede hacer ejercicio, no puede caminar, ese ejercicio es muy bueno porque me permite tonificar las venas y por lo tanto funcionar mejor. Y además lo podemos realizar en cualquier parte de nuestra casa. Y si no tienes flojera, te ve la espalda, en tu cama lo puedes hacer. Otro consejo que le damos aquí en Hoy en Salud es pedalear lo que usted estaba diciendo, en esa bicicleta imaginaria, pero también una bicicleta estática, una bicicleta para ir a dar un paseo por la calle. Claro. Y sobre todo pues que lo puedas hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. El hacer cualquier tipo de ejercicio que me mueva la pierna y mueva la rodilla es fundamental para que como una especie de engranaje pueda ayudarle fuerza a la vena para que funcione mejor. Bueno, y aquí nos centramos básicamente en mover las piernas constantemente. Estamos hablando de las rodillas, de pedalear, de caminar y por último levantar las piernas como estábamos viendo en algunas imágenes que tenemos aquí en el programa. La idea es que yo estoy echado en una cama y las piernas deben estar por encima de mi, más o menos por encima de la altura de mi corazón. Entonces colocarse en la cama y colocar una almohada o una toalla debajo de la pierna para que esté un poco más elevada y permita que la circulación baje en forma gravitacional natural. Doctor Soto, una última recomendación. Mucha gente que va a la consulta con varices me dice quiero tratamiento, tratamiento y tratamiento. Pero la idea es prevención. Dentro del tratamiento con algunas cremas, algunas pastillas para bajar la inflamación, el hinchazón, el dolor, hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio. La gente piensa que el bajar de peso implica matarse de hambre. No es matarse de hambre, es comer más sano, comer más racionalmente. Y el bajar de peso implica tener un peso aproximadamente como tu talla. Es decir, peso mide un metro cincuenta, cincuenta kilos, metros de cincuenta, sesenta kilos aproximadamente. La idea es que la talla y el peso tienen que tener relaciones para que todo funcione adecuadamente. Doctor, ¿y algunos truquitos caseros que puedan utilizar los que sufren de esto? En la casa básicamente pueden poner como la señora mencionaba su... ¿Yantén? Eso baja la inflamación. Ya. Pero eso está acompañado de movimientos hacia arriba de la pierna para descansar, ayuda a desinflamar más y la idea es acá, como siempre, bajar de peso y hacer ejercicio. No hay más, es más clave que eso. Así es. Bien, doctor Soto, una vez más gracias por haber estado en el programa. Gracias, Paula, siempre a tus órdenes. Bueno, ahora les dejamos con el consejo del día con el doctor Abel Flores. Está bien determinado que la radiación ultravioleta altera y produce daño en diferentes estructuras del ojo. Siempre utiliza lentes con filtro UV. Bueno, las recomendaciones están hechas, ahora depende de usted que las ponga en práctica. Si nos acaba el programa, ya lo sabe, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba hoyensalud.tv y también al correo electrónico, hoyensalud, arroba tvperu.gov.p. Y una vez más, les recuerdo que tenemos una página en Facebook con el nombre del programa. Nos vemos. Chao. Chao.